Agarra va de aquí, agarra va de allá Y ve que ya pasaba porque era el jovena Ay, me mando la bobera Ay, me mando morena Me ha gustado por ti, da a la costa la coquesa Ay, me mando la bobera Ay, tengo cambio en el guay Desde el escritor, te voy a poner cajera Vamos a ver un baile que vive en un abuelo Con ella baila, ya me invito por fuera Por ella se quedó, un día de su vecina Ella empezó a besarme y a ti me convenció Por ella se quedó, un día de su mamá que no quería besar Pero a la única niña, me así me descartaba Me agarraba de mí, me agarraba de ella Y de qué me pasaba, un portero bailar Ay, como yo me abuela Ay, como yo me abuela Por favor, mi amor me dejó hasta la cabeza Ay, como yo me abuela 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 Oye, mira Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Vamos